El uso de armas. Tranquilo. Un robo. El auto con un caño. De caño, claro. Perdón, perdón el código de tumbero, con un arma. Si mal no recuerdo, es de 5 a 15, la pena, le dieron 7 años y 6 meses. Evidentemente no es una persona que cometía delito por primera vez, porque suelen, cuando no hay antecedentes, darte el mínimo. Acá estamos hablando de un robo grabado por el uso de armas, un robo grabado, o sea, salía de caño. Esto es noticia del mundo espectáculo, porque ella está en todo su derecho de estar con quien quiera. Obvio. Pero qué gana de meterte en ese quilombo, ¿eh? Bueno, más vale. Esto confirma lo que decía Jorge. Dios mío, claro. Como que cada vez uno más le da la derecha. Perdón. Espera un poco, pero bueno. Cada vez uno más le da la derecha al padre. Sí, claro. Esto confirma lo que decía, que tenía mala junta. A ver, no es por defender a Morena, pero no nos adelantemos, porque por ahí, más allá de la información muy buena que tiene Pampa, ella por ahí tiene una excusa valedera también de por qué lo fue a ver y cuál es su vínculo con esta persona. Aunque sea un amigo. ¿Qué cosa podría ser? No sé. Aunque sea un amigo, o sea, que conoció... Pero digo, me pareció que era bueno saber qué dice Morena. Yo lo chequeé con fuentes del servicio penitenciario. Pero yo no dudo de tu información, Pampa. Lo chequeé con gente del entorno de Morena. Y a mí me confirman que fue a ese lugar a encontrarse que está saliendo. Perfecto. Yo no dudo de tu información. Lo que digo es, seamos cautelosos de escuchar también a Morena a ver qué tiene para decir de esto. Nada más. No, pará. Es que ella puede hacer lo que quiera. Ella puede hacer lo que quiera. El problema es que ahí le estamos dando la derecha a Jorge. Porque, a ver, hay una cosa que es cierta. Se sentó en los programas de televisión, también tiene derecho, también es una persona que en medio le abrió las puertas también por un apellido. Y el padre le empezó a cortar vives porque veía las malas juntas. Esto lo explicó Jorge. Después los problemas familiares internos que tengan. Pero me parece que también está bueno decir esto. Porque quizás hay un padre que la está tratando de proteger. Sí. ¿Entendés? Entonces, nada. Ella puede hacer es libre. No está mal lo que hizo. ¿Qué sé yo? A mí me parece un montón. Bueno, pero a ver, llama la atención con todo lo que venimos charlando e informando sobre Morena, que vaya a ver a un preso que sería su nuevo novio. No, sí. Esta pida necesita un abrazo, ¿entendés? Sí, sí. Lo que dice José. Lo que dice José. Generalmente, bueno, hay gente que se ve en un quilombo o hay gente que se siente más cómoda con la exposición mediática, pero generalmente cuando vos ves que estás mucho, mucho ahí involucrado, involucrada, te corres unos días. Y no haces cosas para... Esto es obvio, chicos. Claro, es un llamado a atención. Es un llamado a atención. Pero una cosa, si vos, qué sé yo, te enamoraste de alguien y después cayó en cana, por ahí lo bancás, pero directamente conocer a un equipo que tiene este antecedente, que está viviendo una condena de siete años y seis meses... Sí, sí. Pero aparte, últimamente, las noticias sobre Morena es, nada, roban en un canal, la quieren involucrar, o sea, la quieren no, porque hay cámaras y hay videos de que supuestamente el entorno de ella fue con un entorno y habría sucedido un robo. Nadie dijo que fueron ellos, quiero aclarar. Después, tiene problemas, también una denuncia de la expareja que habían puesto una casa de celular, se denuncian por robo, hubo allanamiento. Las últimas noticias son todas de delinquir. Ahora... El padre, cuando todavía está internado en Colombia, se prende fuego en una habitación de un hotel en... Haciendo... Pues todo es delincuencia. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pensará Jorge también de esta situación? No, debe estar harto. Está preocupado. Y el servicio de adopción o algo, ¿no tienen algún tipo de injerencia en estas...? ¿El qué? No, los servicios de adopción, digamos, que deberían llevar como... No, ellos son mayor de edad. Sí, pero no importa, no importa. Ellos tienen un hijo. Pero parán, no importa. Eso es lo que más preocupa a Jorge. Que el hijo, ¿cuánto tiene el nieto de Real e hijo de Morena? Ah, cuatro. Tres, cuatro añitos. Pero perdón, por más que sea mayor...